Vamos a resolver un ejemplo de centrifugación de esto que hemos estado viendo y que esencialmente hasta el momento pues es la ley de Stokes, que es cómo se comporta una partícula esférica dentro de un campo centrífugo. Voy a leer el enunciado. Estimar el tiempo de segmentación relativa de una partícula celular de 5 micrómetros, que es un núcleo de diámetro, con respecto al de una de un micrómetro de diámetro, que sería una mitocondria, suponiendo que ambas tienen la misma densidad y están sujetas al mismo campo centrífugo. Es decir, vamos a considerar que están dentro de un tubo, que está girando a cierta velocidad angular. Y las dos partículas vamos a considerar que empiezan en cierta posición. Esta, que es la más pequeña, es la mitocondria. Y el núcleo sería este. Las dos vamos a considerar que están empezando en cierta posición inicial, que vamos a llamarle R1, con respecto al radio, que para acá está la coordenada del radio. Y vamos a considerar que van a avanzar hasta el fondo del tubo, a una posición R2. Y lo que esencialmente el programa nos está preguntando es en qué tiempo las partículas alcanzan el fondo, de manera relativa, como vamos a ver más adelante. Esa es la situación. Están girando y empiezan en R igual a R1. Y queremos calcular qué tiempo les lleva llegar a la posición R2, considerando que el diámetro es diferente. La densidad de las partículas es la misma. La ecuación que hemos derivado hasta el momento, como ya dije, pues es la ley de Stokes. Y es esta. No voy a hablar de todas las variables, ya lo vimos en un video. Estas no solo las voy a comentar, esta es la viscosidad del líquido donde se están moviendo las partículas, es decir, es la velocidad del fluido que está aquí. La viscosidad, perdón. Este de acá es el diámetro de las partículas, la velocidad angular de la centrífuga. Y esta es nuestra fuerza impulsora, la diferencia de densidades. Esta es la densidad de la partícula menos la densidad de líquido. Esta es la de la partícula y esta es la de líquido. Es decir, nuestra partícula tiene cierta densidad ROPE y el líquido o el fluido donde se están moviendo pues tiene una densidad ROPE. La diferencia de ellas pues es nuestra fuerza impulsora. Entonces la única ecuación que tenemos, de aquí tiene que salir la respuesta. La velocidad angular o la velocidad más bien de movimiento de nuestras partículas es esta que está acá, sujetas a un campo centrífugo. Como cualquier velocidad pues está definida como un cambio de posición con respecto a un cambio de tiempo. Nuestro cambio de posición pues tiene que ver con nuestra coordenada R. Empiezas aquí, terminas acá. Entonces en esta dirección está cambiando R. Nuestro cambio de posición para nuestro problema pues es un cambio en R. Cambio del tiempo pues lo voy a dejar así. Cambio de T. O un diferencial del tiempo. Y entonces la ecuación de Stokes la podemos escribir de esta manera. Si recuerdan en el video centrifugación, el video previo establecí que la aceleración en un campo centrífugo depende de la posición R. Por eso aparece aquí R. Esa R y esta R que están acá son la misma variable porque son la posición respecto del centro. Ahí está entonces la ley de Stokes. Esta ecuación, la ventaja de esta ecuación es que entonces la puedo yo integrar para poder calcular lo que me están diciendo. Es cuánto tiempo aquí, este va a ser tu tiempo igual a cero. En tiempo igual a cero empiezas en una posición R1. En qué tiempo llegas acá a una posición R2. Esas van a ser mis condiciones para hacer la integración. En tiempo igual a cero empiezas en R igual a R1 y en un tiempo que vamos a llamarlo T. Llegas a una posición diferente R2. Entonces al hacer la integración. Vamos aquí integrando. Integrando y evaluando límites. Para que no haya constante de integración. Vamos a obtener esta ecuación ya resuelta para el tiempo. Y como esta radio y esta radio son la misma variable. Pues vamos a obtener un logaritmo de la relación de radios. Esta es la misma ley de Stokes. Pero ahora tenemos como variable. En este caso la que está despejada o resuelta. Pues es el tiempo. Esta ecuación aplica para las dos partículas. Lo único diferente entre las partículas. Vamos a señalarlo aquí. O más bien que es igual para las partículas. Aquí está el esquema. Lo que es diferente pues es una es más grande que otra. Entonces esta variable de aquí es diferente para nuestras dos partículas. Al cambiar esa variable va a hacer que este tiempo pues sea diferente para las dos. Vamos a regresar acá. Que es lo que pasa que la densidad que ya establecimos cual es la del líquido y la viscosidad o del fluido donde se están viendo las partículas pues es la misma. Están dentro del mismo tubo. Entonces esta variable de aquí y esta de acá son la misma para las dos partículas. La densidad de las partículas el enunciado establece que la consideramos que es la misma. Que no es algo descabellado porque son componentes celulares ricos en agua. Entonces su densidad esencialmente va a ser la misma. En la velocidad a la que están sujetas, en la velocidad angular a la que están girando y están sujetas estas partículas pues es la misma. No es diferente aunque su diámetro sea diferente. Y estos dos radios, pues la posición inicial y la final pues son las mismas. Entonces solo este diámetro y el tiempo van a ser diferentes para estas dos partículas diferentes. Es decir, puedo entonces, como la ecuación es la misma, puedo escribirla dos veces para la mitocondria y ponerle un subíndice al tiempo. Nada más para establecer que es una variable que es diferente con respecto a la del núcleo. Este es el tiempo. 18 mi UL no le voy a agregar subíndice porque es la misma para los dos. En el diámetro sí le voy a poner aquí un subíndice M. Del tarro no le voy a poner nada. De subíndice, la velocidad angular tampoco y a la relación de radios pues tampoco. Si algo más fuera diferente entre las partículas, el diámetro, la densidad de la partícula, por ejemplo, puede ser diferente. Tendríamos que agregarle entonces aquí también a delta Rho pues un subíndice M. En este caso no es así. Y podemos escribir la ecuación también para el núcleo y otra vez decir el tiempo debe ser diferente. La viscosidad del líquido, ¿no? El diámetro, perdón, el diámetro de la partícula, sí. Delta Rho, ¿no? Es la misma. Y la relación de radios es la misma. Aquí están las ecuaciones. Pudiéramos calcular entonces el tiempo en el que la mitocondria avanza desde R1 hasta R2 y el tiempo en el que el núcleo también recorre esta misma distancia. Es común que los estudiantes estresen cuando falta información, ¿sí? Entonces, de acuerdo al enunciado, no conocemos la densidad, la densidad del líquido. Tampoco la de la partícula nos está diciendo que consideremos que es la misma para las dos, pero no nos da el valor. Mu, L, Rho, L, pues tampoco los conocemos. Y R1 y R2 tampoco. Entonces, es como que los estudiantes estresen. Y empiezan a suponer valores, por ejemplo. Esto no es necesario. De hecho, no es necesario desde el enunciado. Lo que nos dice es, estima el tiempo de sedimentación relativo. Es decir, dime qué tan rápido se está moviendo una o el tiempo, pues, de sedimentación. Pero nada más, dime si una tarda cierto tiempo, cuántas veces tarda más la otra partícula o menos. A eso se refiere con esto relativo. Y eso lo vamos a obtener de estas ecuaciones. Y lo que voy a hacer es algo muy común en ingeniería, porque no siempre conocemos la información de todo. Pero eso no implica que podamos obtener información valiosa como lo que vamos a hacer ahorita. Y, como digo, es algo común. Voy a dividir las dos ecuaciones, porque nada me lo impide. Y esta división nada más tiene, su fundamento es, se van a eliminar las cosas que no conoces, pero son las mismas en las dos situaciones. Este 18 de aquí, pues, se va a cancelar con este. Mi UL también. Delta R también. La velocidad angular también. Y todo este logaritmo, pues, es el mismo. ¿Qué vamos a obtener? Vamos a obtener tm entre tn, que son diferentes. Es igual al diámetro del núcleo al cuadrado entre el diámetro de la mitocondria al cuadrado. Todo lo demás. Entonces, no fue necesario suponer valores. Como digo, es común que los estudiantes supongan valores, pero es irrelevante, porque el valor que supongas te va a terminar eliminando. Entonces, el núcleo que damos que tiene 5 micrómetros de diámetro. Lo voy a sustituir el valor aquí. Voy a dejar las unidades que se van a cancelar. Este al cuadrado. Y un micrómetro al cuadrado. El resultado va a ser 25. Eso es lo que vamos a obtener de la división. Este, el resultado que está aquí, pues, es precisamente algo relativo. Es un tiempo en función del otro. Que es lo que nos están preguntando, esencialmente. Vamos a interpretar un poco más, un poco más, este resultado. Y lo voy a escribir así. Tm es 25 veces el tiempo del núcleo. Es decir, regresando, no voy a regresar al esquema, pero solo voy a poner las posiciones. Comenzamos en R igual a R1. Y queremos saber en qué tiempo recorremos, o la partícula le lleva recorrer esta distancia. No sabemos el tiempo como tal. Por ejemplo, el del núcleo no sabemos. Lo que sí sabemos es, de acuerdo a esta ecuación, es el tiempo en el que la mitocondria recorre esa misma distancia desde R1 hasta R2, pues, es 25 veces el tiempo que le lleve al núcleo. ¿Por qué? Porque la mitocondria es más pequeña. Entonces, la respuesta es esto, esto que está aquí en morado. A eso se refería con relativo, porque no puedes estimar los valores de uno o del otro, porque no conoces todo esto que cancelamos. Sin embargo, sí puedo obtener esta información. Es decir, mira, la mitocondria le lleva mucho más tiempo recorrer esa misma distancia, porque su diámetro es más pequeño. ¿Qué implica esto? Que si tú las metes a una centrifugación sencilla, lo que va a pasar es que esta va a avanzar más rápido, y cuando ella ya ande por acá, pues la otra otra va a ir muy atrás. Y las voy a poder separar, entonces, utilizando centrifugación diferencial. Esa información, pues, la obtenemos de la ley de Stokes, y no necesitamos conocer todos los valores de todo para establecer si deberías poder separar una con respecto a la otra. Porque una se mueve 25 veces, o una le lleva recorrer la misma distancia 25 veces más de tiempo que la partícula más grande. Este ejemplo es valioso desde el punto de vista en general, como dije antes, porque no siempre conoces toda la información, pero sí puedes saber qué va a pasar. Y es común esta división, y cancela todo lo que sea lo mismo para cuando estás comparando dos condiciones, como estamos haciendo en esto. Entonces, siempre que sea una comparación de, bueno, ¿qué pasa si ya tienes un proceso? ¿Qué pasa si movemos esto? Ah, pues, si movemos esto y todo lo demás se mantiene constante, siempre puedo hacer esta división, cancelar todo lo que sea constante y solo dejar como variables lo que sí cambia y obtener información valiosa de ahí como la que estamos obteniendo. Y bueno, eso es todo en este ejemplo.